En la noche del 11 de diciembre del 2021, Santa Rosa se coronó campeón oficial 2021 y con ello logró de manera oficial su título número 25 en sus 100 años de vida. Bicampeonato para el Santa, que ganó en el 2019 y luego del parate por pandemia, vuelve a coronarse un nuevo campeonato, especial por llevar el nombre de su club. Un partido que tuvo neto dominador del principio a fin a Santa Rosa. El gol del Nico Carvalho, de tiro libre, confirmó la obtención del título y el objetivo logrado. Festejos y cánticos para una noche que se vistió de tricolor. El trofeo, 100 años del Club Santa Rosa, se fue para el Romeo Bianchi, el lugar que la historia quiso que así se escribiera. Salud campeones, salud Santa Rosa. Viene la Copa Liga Regional de Fútbol de Junior, campeonato absoluto 2021, 100 años del Club Santa Rosa. Preparada con las cintas correspondientes al color de los diferentes equipos que están jugando la final. Los compañeros de La Bella Fute trabajando también para llevarlo acá a ustedes. William García, con sus fotos. Vamos a llevarle el inicio de lo que será esta gran final. Está dispuesta para comenzar a la hora 21.40. Recordemos que el primer partido lo ganó el equipo de Santa Rosa, 1 a 0. Dura ganar por el mismo resultado el equipo de Colomemos Colores. Hace el momento más importante de la noche. El momento de la finalísima. Vamos a recibir, vamos a darle la bienvenida a los que se van a encargar de llevar el encuentro adelante. De impartir justicia. Llamamos a los árbitros del encuentro. Le damos la bienvenida, árbitro principal, Julio Ruiz Díaz. Acompañado del asistente Mauro Gómez y Walter Leites. Cuarto árbitro, Alejandra Latorre. También recibimos Club Santa Rosa, con los mismos colores, fútbol. En esta gran final, señores. Finalísima. Fuegos artificiales para el ingreso de los equipos. Se comienza a vibrar ya lo que va a ser la gran final esta noche aquí en el Estadio Walter Martínez Cerruti. Comienzan a escucharse los cánticos de las diferentes tribunas. ¿Dónde está la gente de Santa Rosa? ¿Dónde está la gente de Colomemos Colores? ¡Vale! Finalísima. Vamos a tener en un ratito nada más, señores. Así nos recibimos, la bienvenida. ¡Gracias! 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 ¡Bien, señores! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso impecable! ¡Una noche espectacular! ¡Una fiesta! ¡Que promete y muchos se saludan! ¡A principales en esta noche! ¡Con los 11! ¡Ven con los mismos colores! ¡Con los 11 del Santa! ¡Número 23! ¡Brayan Rodríguez! ¡Número 2! Hernán Barros, número 20 Anthony Acosta, número 13 Augusto Guerrero Número 15, Río Mi Paz 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 Número 16, Río Mi Paz Número 15, Río Mi Paz ¡Gracias! 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 Esteban, Esteban Felicitaciones a esteban merecido el campeonato fueron superiores en los dos partidos el objetivo cumplido por este año el mandato decía que Santa Rosa cumplía 100 años y que el trofeo tenía su nombre bueno, se va para el Romeo Bianchi la verdad que sí, agradecer a todo el mundo por el espectáculo por el espectáculo por el espectáculo por el cuadro contrario la verdad que siempre le dije que Santa Rosa está muerto porque sabíamos que jugábamos 4 finales y que empezamos con 40 y bueno, a este club le dedico a mi padre que me está mirando del cielo a mi hija que está lejos que pasó sufrido con ellos con mi gran amigo que ahorita y a todos los artistas hay que hablar de Diego Galbano de todos los presidentes que pasaron por Santa Rosa no importa si hubo diferencia con la iglesia pero para todo ello principalmente nos debíamos yendo ahorita que nosotros entramos a la historia de este club en la cual todos los jugadores hacen y luchan por nosotros por esta camiseta esto no se tranza y somos un equipo actual tiene que respetarnos y felicitar a los jugadores por ser un buen rival decías el otro día que la fortaleza estaba en el grupo se volvió a demostrar en la jornada de hoy si, si, la fortaleza estaba en el grupo ahí donde trabajamos con Coita nosotros hacíamos decimos que ellos tienen que estar tranquilos y meter porque esta camiseta no se tranza la que tú y bueno, lamentablemente tengo una alegría enorme agradecerte por todo y si algún momento hubo algún problema que quede en el olvido y nosotros ganamos el campeonato que teníamos que ganar a festejar a Esteban felicitaciones José Escudón felicitaciones objetivo logrado Coita la verdad que si objetivo logrado trabajamos para esto trabajamos para esto antes y después de la pandemia pero antes antes de festejar te voy a decir una cosa felicitar al ejecutivo de la liga porque esta fiesta no se da todos los días felicitarlo a los mismos colores un gran rival y por un ejemplar estadio que tiene que da gusto que la gente venga a mirar y bueno hoy nos toca a nosotros la verdad que de vuelta pero vamos a festejar con paciencia y mirar al frente que tenemos compañeros tenemos los técnicos los mejores jugaron conmigo pero nos muestro y bueno vamos a festejar hoy pero con paciencia y la verdad que fue una fiesta esto una fiesta que la buscamos y la encontramos cuando comenzó el año el objetivo hablábamos en el programa la otra vez era lograr el campeonato porque tenía el nombre del club los 100 años y era como cumplir con el mandato de la historia de Santa Rosa sin duda era el objetivo era ese a veces se dice que con el diario de lunes hablás pero tenemos un plantel exquisito tenemos un plantel tenemos que la verdad no se nos podía escapar de este campeonato lo logramos lo logramos y bueno hoy vamos a festejarlo y feliz feliz por la fiesta y bueno vamos a terminar felicidades y a festejar Hernán Barros un jugador sin dudas identificado con la campeonata de Santa Rosa un gran año por allí por Salta y bueno y como se daba la posibilidad de ese pase de retorno este bueno le tocó venir y bueno y definir el campeonato buenas noches la verdad que para cerrar un año en lo personal redondo gracias a Dios tuve la oportunidad de mirar al jugo salteño ahí un tristomo y bueno fui a un lindo club muy bien recibido gracias a Dios fue solo partido solo uno lo tuve por acumulación de Salteca y me dio para sumar muchísimos minutos y bueno tuvimos la mala suerte de quedar y jugar los play-offs y la limilla tuvimos que jugar la detención de Cienci cuando me tiraron de Santa Rosa después de hacer el retorno no lo dudé este el fruto me siento identificado y tuve la suerte ahora de poder jugar el equipo y salir campeón en un año especial que el tropeo llevaba el nombre del club si sin duda alguna es mejor que los 100 años de Santa Rosa ganarlo nosotros creo que esto nos mete la historia del club muchas gracias muchas gracias Gabriel Magaloto goleador de Santa Rosa Gabriel objetivo logrado excelente campeonato eres el campeón te tocó hacer goles importantes este año también para darle la clasificación a Santa Rosa si bien hoy no convertiste fuiste importante en el desarrollo del partido si, si cuando nos sale el gol tenemos que dar una buena para todo el equipo y que el gol es lo menos importante lo importante es ganar muchas gracias Rubén, Rubén felicitaciones Rubén feliz me imagino si si realmente es un concepto cada día es muy difícil cuando perdimos la apertura después dimos vuelta toda la situación y bueno se nos dio por fin tres partidos tres partidos consecutivos venciendo tres finales prácticamente la usura y las dos de una forma contundente de una forma contundente mostrando disculpando cuando nos da un escudo frente tiembla cualquier uno no importa que tiembla cualquier uno objetivo objetivo cumplido el trofeo de los 100 años de Santa Rosa el trofeo de Santa Rosa que la gente de Santa Rosa quede tranquila que la copa se encasa quiero mandar un saludo a mi familia que aguanta toda mi locura por el fútbol y agradecer a los jugadores a Covita al tronco al manchero al trofeo a festejar muchas gracias y felicidades nuevamente Roberto felicitaciones primero que nada objetivo conseguido la verdad que sí después de pasar un momento difícil en familia ayer sabía que tenía un compromiso y bueno hasta lo único que quería era salir campeón y se nos dio gracias al grupo enorme que tenemos metimos hasta lo último y también se nos dio sabíamos que habíamos entrenado para esto y bueno hoy se vio que el equipo quiso y ahorita pudimos concretarlo primero y era así el que hacía primero se dio al triunfo luego de que ganaron en clausura el convencimiento de que se podía estaba en el grupo claro que sí el convencimiento fue creciendo porque confiábamos en el equipo que tenemos el plantel fue muy fuerte y bueno y tenemos un cuadro de hombre un cuadro de experiencia y hoy se notó muchas gracias a Beto a festejar muchas gracias a todos Anthony Acosta Anthony felicitaciones primero que nada merecía victoria del campeonato en un año importante de los 100 años de Santa Rosa bueno muchísimas gracias de los sí la verdad que sí queríamos más que nunca ganar este campeonato más por eso por los 100 años de Santa Rosa y bueno creo que fuimos juntos ganadores demostramos que necesitamos para esto para cosas importantes y bueno nos quedamos con las tres finales importante lo que decís después de ganar el clausura el convencimiento se notaba en la cancha de que el equipo de Santa Rosa iba por todo sin duda sí claro muy concentrado en cada partido mentalizado de lo que cumplió el objetivo y bueno creo que se logró eso una mezcla de experiencia con juventud Santa Rosa como siempre con guristas jugando pero con el respaldo de ustedes los más mayores digamos sí, sí bueno con el cuerpo técnico siempre apostando a los expedientes junto mezclando con la juventud y bueno los resultados están a la lista ¿no? nos apocamos muy bien y bueno eso nos da mucha tranquilidad jugar con los jóvenes y con la experiencia un gran año para ti también en lo particular ¿no? sí, sí la verdad que sí la verdad que en este club me siento cómodo me siento bien y bueno estoy la verdad más que contento y feliz acá ¿se puede hablar de selección? Peba ¿cómo venís planificando tu enero-febrero? bueno eso sí eso creo que tenemos que ver ahora tenemos que hablarlo con los técnicos y bueno sí, sí ganas ahí siempre muchas gracias felicidades soy un rato y bueno Chau, Líos, Chau, Líos, Chau, Líos, Chau, Líos